¿Qué pasa con la cerveza? ¿Qué pasa con la cerveza? ¿Qué es su nombre completo? ¿El mío? No, de suya. Me sé que son Eunice Paredes. Eunice Paredes. Eunice Paredes. Eunice Paredes. Eunice Paredes. Lizeth Velázquez. Sí. Alex Velázquez. Carla Martínez Lechuga. Jorge Velázquez. Jorge Velázquez. Jorge Velázquez. ¿Quién es este? ¿Este la Villa? Yo iba con mis amigos, pero ellas nada más se me fueron a mí y mis amigos queriéndome defenderlas, quisieron aislar, pero se le fueron encima y no las pudieron detener, se me fueron todas encima. ¿Estas personas a dónde viven? ¿Son de qué gochina? Sí, son de qué gochina. Es hija de Carlos Martínez. Carla Martínez Lechuga es hija de Carlos Martínez, el diputado. Alex Velázquez Herrera es hija de la maestra Malú Herrera. Jorge Velázquez Velázquez, es hijo de Jorge Velázquez, es un señor petrolero también. Liz, este... ¿Cómo se llama la otra Liz, Jenny? Lizeth ¿qué? Velázquez. Lizeth Velázquez, ese es su segundo apellido, porque es hija de un trabajador también de Pemex. Son puras gentes conocidas de qué gochinaan nuestras gentes, ¿eh? Entonces, este... Bueno, pues ahorita ya es de lo correcto, poner tu denuncia en el Ministerio Público para que haya un seguimiento. Es lamentable que estas personas anden tomadas y nada más porque a alguien les cae mal, porque mi hija no tiene nada que ver con ellas, no las trata ni ha sido pleito con ellas de nada. Jalarle el collar para quererla alcar entre varias. Hay amenazas que dejaron ellas ahí en el Face. A mi hija la amenazaban y la amenazaban, pues las vamos a buscar para ponerlas como prueba. Tienen que estar, esas cosas no se borran.